¡Gracias! Y no puedo estar aquí arriba, ¿eh? Aunque hay todos actores y lo que sea. Cuando me dijeron que no te iba a dar un premio a Juanjo y a mí, o sea, dije que sí, que adelante, que para mí era un honor estar con Juanjo, que me dieran un premio y, no sé, y sobre todo me ha dado la oportunidad de conocer las múnias que no las conocí. Buenos días. Y de verdad, gracias a todos los componentes de clasificación de Vía del Armonio, que hacéis un trabajo muy minucioso y de verdad que te agradeces. Sobre todo porque, bueno, hay muchos festivales, pero realmente me ha dado la pena muy, más bien pocos. Gracias, José María Román. Gracias, Luisa Leche. Y gracias a Juanjo, de verdad. Bueno, pues nada, yo no quería dar las gracias. Y ya, respiro que este es el primer año que me ha dado mi trayectoria, que muchísimas gracias. Y también estoy encantado de estar aquí. Gracias por el buen visto. Y que nada, que, a mí que me han dicho esta mañana que están hablando muy bien de mí y que nada, que yo también te quiero. Gracias. 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 Gracias.